Llegamos hasta el Polideportivo Municipal de Los Hornos, ubicado en la avenida 66 y 153, para participar de algunas de las actividades que se dicta en el predio y de las cuales vos también podés ser parte. Tenemos actividades que van desde los tres años, cuatro años, continúan con una actividad nueva que estamos desarrollando, que es iniciación deportiva, donde a través del año lectivo al chico le mostramos a través del juego entre cuatro o cinco deportes, que son los que se practican acá, y después tenemos todo lo que es dentro de la etapa preescolar, una actividad que se llama Jardín del Movimiento, que es para chicos que va desde los cuatro a los seis años recién cumplidos, que no es más que una continuidad de la actividad que hace un profesor de Educación Física en el Jardín de Infantes. Llevamos un año de antigüedad, son 16 deportes que tenemos en total, con 35 grupos funcionando semanalmente. No hay tarifa, esto es municipal, la actividad es totalmente gratuita, tenemos como requisito más que nada que cada alumno pueda participar en no más de dos deportes. Tenemos disciplinas que van de los 18 años a los 60, 70, tenemos yoga, gimnasia adultos mayores, hay actividades musicales, éticos presivas, hay un montón de actividades culturales que van paralelas a las deportivas y que entre las dos estamos conformando un sinfín de actividades para toda la barriada de Alto de San Lorenzo, totalmente gratuitas, en un lugar que está abierto desde la mañana, porque acá vienen también las escuelas primarias y secundarias a desarrollar sus clases de Educación Física, tenemos personal de seguridad en las puertas. Nosotros estamos dando martes y jueves un grupo de chiquitos de 6 a 12 años y un grupo de grandes que es de 12 en adelante, hasta los 18, 20 más o menos. Y trabajamos un poco lo que es la acrobacia, acrobacia un poco del suelo, acrobacia en las telas, ahora estamos haciendo un poco de trapecio y de vez en cuando metemos un poquito lo que es malabares. Lo que se busca es más que nada hacer una idea de clase que es muy parecida a la de escuela, con una entrada en calor previa, con una parte central y con una vuelta a la calma, que por ahí son ejercicios de elongación, de estiramiento, una charla posterior también sobre las cosas que se han dado, los contenidos que ellos creen que se dieron en la clase y las cosas que habría que mejorar también. Los días son martes y jueves en el mismo horario de 5 a 6 de la tarde. Y la iniciativa surge un poco por la necesidad de que este juego se difunda entre los chicos y son muchos los valores que a través del ajedrez se pueden enseñar y es mucho más fácil aprender a sumar y a restar a través de un juego que a través de los numeritos. Hay deportes que no tienen lista de espera, que todavía no se completaron, hay deportes que sí tienen lista de espera y que corresponde un número en la lista de espera. Cuando un alumno de cualquier disciplina tiene cuatro inasistencias, las cuales no avisó al docente o no avisó a la coordinación, el motivo, se le da de baja, pierde la condición de alumno regular y se llama al primero que está en la lista de espera. Así vamos cumplimentando con la gente que está esperando. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!